Tú estás en NXT UK. La idea, me imagino, no es estar siempre ahí, sino tarde o temprano, dar el salto. ¿Qué es lo que por ahora te falta para que no te hayan dicho de dar el salto? ¿Cuál crees que es el punto que digas tengo que mejorar en esto para poder estar en la liga mayor? Actualmente lo que estoy mejorando es lo primero físico. En dos años he cambiado por completo mi físico. Si ves mi debut en UDULA y SINER más lejos y ves mi último combate, objetivamente parezco dos personas distintas. Entonces quiero seguir con eso, no quiero seguir estudiando. Menos definido antes, menos músculo. Sí, menos todo. No sabía entrenar como entreno ahora, no sabía comer como ahora. Entonces quiero seguir haciendo eso. Entonces lo que me falta yo creo que es tiempo y seguir trabajando como estoy trabajando. Promos, misma historia. Yo voy a seguir trabajando con mis coaches de interpretación, voy a seguir trabajando en el inglés, voy a seguir haciendo promos, voy a seguir intentando mejorar en el asunto y el wrestling igual. Nunca dejo de ver wrestling y buscar cosas nuevas que practicar o ideas nuevas que probar. Entonces lo que necesito es tiempo, sin duda. ¿Crees que vas a ir a NXT si tuvieras que decir? Si es lo más lógico, lo más lógico es ir a NXT. Pasar directamente SmackDown o Raw es complicado. Haría lo que me dijesen. Pero no es lo habitual, ¿no? Digamos que lo habitual es de UK a NXT. Ha ocurrido hace poco el caso de Doudrop, que está ahora en el roster principal. A no ser que me equivoque muchísimo, no pasó por NXT. ¿Y por qué crees que hizo eso? ¿Tiene algo especial? Hombre, es especial. Yo la he visto luchar, he visto lo que es encima de un ring y es especial, sin duda. Entonces lo verían en ella, ¿no? Cuando llegó a América y dijeron, no, ya estás más que lista para hacer esto. No lo sé, al final es eso, ¿no? Tú eres un trabajador, intentas hacer el trabajo que te dan de la mejor manera posible. NXT, digamos la categoría grande, es en Estados Unidos ya, ¿no? Correcto. Ahí ya tendrías que irte si al final te hacen el upgrade, te vas a Estados Unidos y es circuito americano puro y duro. Yo algo que quiero, que siempre lo he querido, además, es viajar por el mundo. O sea, no quiero estar en un sitio. A mí me gustaría, de hecho, hacer ambas. Me gustaría hacer NXT UK y NXT. Que a día de hoy no se puede por problemas del mundo real, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer ambas, porque a mí me encanta luchar en NXT UK, me encanta el estilo, me encanta rendirle tributo al estilo europeo, ¿no? Que creo que no se ha hecho bien nunca desde los años 80. Entonces, me gustaría seguir haciendo eso y a la vez dar el salto a América, ver qué tengo que cambiar en mi estilo para entrar mejor al público. Es un desafío interesante. ¿Te han dicho algo los profes, los productores, algo que te estén diciendo, practica esto, esto es la clave? ¿Tienes algún punto que te estén insistiendo mucho para dar la diferencia? El punto que me están diciendo es que siga como voy. Eso es bueno. Entonces, eso es muy bueno. Muy bueno. Dos años llevas, no pondremos fechas, pero bueno, ojalá que no sean dos años más y que antes ya te podamos ver por ahí. Porque NXT, coño, creo que está teniendo bastante éxito. Yo tengo la sensación de que lo iniciaron un poco, a ver qué pasa, ¿no? Por recuperar también lo independiente. Que al final WWE es ya una producción de Hollywood. Todo grande, grandes luces, grandes shows. Pero quizás le faltaba un poco esa magia de lo independiente, de lo sorpresivo. Porque en WWE la sensación que yo tengo es que no sorprende tanto. Lo que sorprende es una NXT que es un personaje extraño. De hecho, mucha gente top ha salido ahí, ¿no? De los que ahora son tops. Sí, sí. Mega cracks. ¿Han salido de NXT? Roman, Seth... Que era de S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí. En principio. Sí, Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn... Muchísima gente ha salido de NXT. Charlotte, Sasa, Becky... Pues casi todos. Sí. Menos los clásicos, menos los... Menos los mega clásicos de siempre, AJ Styles, que fue un fichaje, ¿no? Venía, no sé si tenía impacto o algo. Sí, AJ Styles creo que fue de las pocas personas de dar el salto a... De hecho, salió en una Royal Rumble, sin mal no recuerdo. Sí, me suena, que fue una puta locura, ¿no? Sí. Recuerdo ver eso mientras estaba en clase de programación y estaba aprendiendo tal no sé qué y de repente me meto en Twitter. ¡Oye! Ahí está, ahí está. Lo recuerdo, lo recuerdo. Tú no tenías que estar por la clase, ¿qué es esta vergüenza? Estaba ambas, estaba ambas. No, no, no. Estabas programando cuatro ya, seis por cuatro, y de repente aparece ahí... Pero era AJ Styles, hombre. Bueno, ojalá que te podamos ver más pronto que tarde en NXT. Eso esperamos, eso esperamos. Que puedas hacer promos guapas, porque ahí sí que ya es lo que todos tienen en la cabeza, ¿no? Esas pedazo promos, esos dramones, porque al final es un culebrón. O sea, el wrestling tiene mucho de culebrón, muchísimo de culebrón. De hecho, a veces hay culebrones románticos, sentimentales, venganzas. Este le pega los cuernos con la otra y luego se enfada el novio, que no sé qué, y hay un combate mega estelar por todo esto. Esperemos, esperemos poder, poder, poder verte.